El pago de la nómina a los trabajadores del sector salud de Estado está garantizado para esta quincena, pese a la toma que persiste en las oficinas administrativas de la dependencia, manifestó el subsecretario Rafael García Tinajero Pérez. Afortunadamente los manifestantes, la gente que tiene tomadas las oficinas, ha tenido la sensibilidad de permitir que el personal que tiene como objetivo la elaboración de la nómina pueda entrar a las oficinas de la delegación administrativa y lleven a cabo el proceso que tiene como fin último el pagarle a la gente. El funcionario señaló que aún se busca resolver sus demandas en base a los acuerdos después de la marcha que realizaron los trabajadores en Morelia y se espera la llegada de recursos. Tras la movilización, el primer acuerdo fue que liberaron la avenida Madero y afortunadamente la liberaron los compañeros. El segundo acuerdo es tramitar una cita con el señor gobernador para los manifestantes. Estamos en proceso de que eso se dé. Y el tercer acuerdo es continuar el trámite para conseguir más recursos económicos. El subsecretario añadió que el gobernador Silvanorio Lesconejo se encuentra realizando las gestiones ante las autoridades federales para llegar a formalizar más de 400 trabajadores, para lo cual se necesita más de 40 millones de pesos. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.